A casi dos años de volver a integrar una coalición de gobierno, el Partido Comunista por primera vez, Sanjó Las Dudas, abogará por la continuidad de la nueva mayoría y su programa Más Allá, de Michel Bachelet. Nosotros estamos por la continuidad de la nueva mayoría, en un nuevo gobierno, con un programa que recoja lo que falta por cumplir de este periodo, pero que acoja cosas que no están en el programa actual. En un nuevo comité central de la colectividad, los comunistas reiteraron su apoyo a la presidenta. Sin embargo, el PC continuaría en la coalición si la renuncia le ganara el realismo. Es que eso nunca ha estado en discusión. En general, todos los partidos, por cierto, tienen que ser responsables en relación a la coyuntura, responsables en relación a las condiciones objetivas. Es un debate de presente, pero también con una proyección republicana, diría yo, con una proyección de país, que es finalmente el sentido por el cual existen partidos políticos. Para ellos, el programa es el eje de la unión. Los cuestionamientos a la posibilidad de que la nueva mayoría sea una coalición meramente electoral se hacen latentes en sus constantes tensiones con la DC. Creemos que hay que persistir en la unidad de la nueva mayoría, nos parece la cohesión, la unidad, en darle una direccionalidad única a las propuestas que se hacen, no tener una diversidad en lo público. Yo no veo ninguna intransigencia, ni hay ningún mal ambiente dentro de la nueva mayoría. Que no se pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo, está demostrado que no se pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo, que las debemos graduar en algunos casos. Gradualidad que precisamente ha cambiado el rumbo del programa. La coyuntura económica y la pérdida de apoyo ciudadano han condicionado la ejecución de las promesas de campaña. Tiendo a pensar que el PC no tiene la costumbre de trabajar en una coalición, de entender que esto se hace en equipo. Tenemos claro que hay problemas políticos, que hay problemas económicos, pero que a pesar de eso vamos a cumplir con la reforma. Y es que la presión por mantener el programa intacto ha sido uno de los pilares del discurso comunista. Una renuncia al programa que le comprometimos al país. El cuadro de sentido de coalición ha cambiado. El programa en realidad es para nosotros inamovible, y eso es lo que se ha dicho, no se va a renunciar al programa. A pesar de estas definiciones, descartan que la nueva mayoría sea solo una coalición ideológica. No, ideológica no es ni menos de poder. Lo que nosotros hicimos fue llegar a un acuerdo político programático con una propuesta de gobierno compartida mayoritariamente por la ciudadanía. En la segunda quincena de marzo de 2016, el PC realizará un nuevo congreso ideológico, una instancia en la que según sea el escenario, revisará una vez más su continuidad al interior de la nueva mayoría. Juan Esteban, Rangel, CNN Chile.